La empresa Universal Servicios instaló el gas natural en distintos barrios de Quibdó para que las personas pudieran empezar a gozar de este. Estamos en este momento haciendo lo que es la gasificación de gas natural desde la estación compresora que viene de la entrada a Quibdó, se está gasificada en este momento hasta la universidad, venimos gasificando de barrio en barrio desde la estación compresora hacia abajo, ya gasificamos las primeras viviendas en lo que es desplazados, estamos haciendo las terrazas y vamos poco a poco haciendo toda la gasificación general, vamos hacia abajo a medida que se va haciendo la instalación, se va gasificando toda la zona completa. María es una de las primeras beneficiadas por la instalación del gas natural, ella conoce perfectamente que debe hacer en caso de presentarse alguna emergencia. Llamar al número que está en el contrato y que me manden un personal calificado, me pareció muy bien, si estoy satisfecha. Los trabajos se irán realizando hasta que todos los sectores cuenten con este beneficio.